Vale, no, hasta que no radicamos nada, no... Tiene el delay de 30 segundos, el directo, o sea que... Vamos a esperar un poquitito. Voy a ir preparando el mapa. Era... Haven, ¿no? Haven. Sí, Haven. Perfecto. Uff, a ver. Se han silenciado, eh, todos los del equipo de Lucecita ya. Sí. ¿Le decimos al equipo de Pataki que se vaya silenciando? Sí, desde los digueres. Perfecto. Eh, Pataki, ¿me escuchas? Sí. Vale, eh, bueno, el equipo de Lucecita se ha silenciado todo. ¿Podéis ahora cuando... vamos, que todo tu equipo silencie a todo el mundo y tal? Bueno, a nosotros si no lo queréis, ¿no? Pero ir silenciando al otro equipo y tal por si acaso se filtra algo para que nos moleste, para que no... ¡Ah! Vale, vale, lo digo al equipo. Vale, dilo y ya está. Bueno, hasta ahora me has escuchado. Sí, seguramente. Pero hay alguno que me tiene silenciado, creo, FIB o no sé cómo se llama. Así que... Se están silenciando ya. Vale, el equipo de... De Lucecita están preguntando que si ya están listas, Pataki y demás. Cuando veían que están listas. Se le da y ya está. Vale. Un minuto. Un minutito. Estamos presentando los primeros problemas técnicos. Ok. Bueno, no son problemas técnicos. Son problemas de... Yo también voy a ir a por Aguade mientras. Ok, ok. ¡Gracias por ver el video! Hasta luego. Adiós. Y... Vamos allá. ¿Estás por aquí ya, Karma? Sí. Va a ser mi grito de Cuando me avisen, pues le damos y comenzamos el partido. Partida, partida. Vale, ya están ready. Pues dale cuando quieras. Vale, dame un segundito que te voy a enviar una cosa. ¿A mí? Sí, tengo que enviar una cosa. ¿Me vas a mandar a mí? ¿Qué miedo que me vas a mandar a mí? Perfecto. Vale. Vale, ahí ya lo tienes. Pues bueno, chicos, vamos a empezar la partida ya, ¿vale? Vamos. Y buena suerte a todos. Vamos a empezar. Vamos a ver qué van a piquear, ¿no? Eh... Ojoito. Un chamber, ¿eh? Chamber. A ver, en heaven para cerrar mapas está bien, ¿no? Al fin y al cabo. Puedes poner el bot en... En doble si tú jugaré P, puedes jugar en C. Está bastante bien. Imagino que la Killjoy también jugará en C o incluso en A también puede defender. A mí me gusta mucho Killjoy en este mapa. Yo Killjoy en ese mapa también lo gasto, tío. Porque quieras que no, puedes acartar incluso hasta los 3 sites. Mira, pues siéndote sincero, Killjoy me gusta tanto, pero he visto muchos equipos que no tienen la utilidad de jugar sites en este mapa, ¿eh? No les hace falta ese sites en medio, aunque yo sí que lo veo bastante útil, ese muro en medio para... Yo creo que me llamase dependiendo los rangos. A nivel competitivo, en plan... Bueno, he dicho que no me sirve mucho y los dos van a jugar con sites, ¿eh? ¿Omen Harbour? ¿Omen Harbour? No, está... A ver, al fin y al cabo te limpias un side, ¿no? Con ese muro en B o poniéndolo en dobles incluso. Sí. No está mal, pero ya te digo. Yo, por ejemplo, si me has partido de jugar en un aquillo y, por ejemplo, pones el bote en B, pones la torreta en C y tú defiendes desde dobles. Ya has defendido tres entradas. Sí, bueno, pero la Killjoy siempre tiene esa torreta de jugar en C, ¿eh? Poner el armote en dobles y prácticamente jugar sola defendiendo C y dobles con un poquito de ayuda a lo mejor en Smoke, pero... Claro, es que ya te digo, puedes defender con Killjoy en este mapa, puedes defender donde tú quieras. A ver, a ver cómo lo juegan. Y luego también Cypher también está muy bien en este mapa a mí. Para mi gusto, para defender el S.A. Y otro con Fate. Omen y Askaf. Vemos equipos completamente distintos, ¿no? Sí, y doble y E, ¿eh? Parece que los duelistas siguen siendo los mismos. Sí, los duelistas no cambian. Vemos niveles potentes, 250, bueno. Vamos a ver qué tal. 250, 117, 171, vemos un nivel 99. Vamos a ver qué depara, ¿no? El partido. Sí. Vemos también por ahí que alguien se ha congido el pack Oni 2.0. Sí, esa tarjeta de visita es un poquito reconocible, ¿eh? Sí, la verdad que creo que la tarjeta de visita es que todo el mundo queremos por el cuchillo, ¿no? Ya te digo, una locura. Aunque yo no la tengo, me duele un poquito gastarse eso. A ver, yo tampoco soy partido de gastarse tanto dinero, pero hay que reconocer que yo creo que es uno de los cuchillos más bonitos que hay, ¿no? Sí. Vamos a ver qué tal la partida. ¿Hay delay? Sí, hay delay. Hay delay de 30 segundos, bueno, para evitar lo que es un poquito del stream sniping por parte de cualquier equipo, cualquier persona, o sea que, para evitar problemas más que otra cosa. Me encanta la gente hablando entre ellos mismos por el chat, en plan de, oye, que sé que estás en el directo, pásate al Discord. Pone uno chino, métete al Discord. Bueno. Aunque yo voy 24, son del equipo de D1, ¿eh? Vemos que están viendo aquí los partidos, los equipos. Sí, sí, sí. A ver si, contra quién les puede tocar, ¿no? En esa final. Sí. Aunque este es el primer partido del lado contrario. Parece que no empieza la partida, ¿no? No, parece que se ha quedado como pillado. No sé, a mí no me carga aún la partida, de verdad. Están habiendo problemas, a lo mejor. Pero claro, ¿qué hacemos? ¿Todo el mundo al TF4? Claro, no sé. Creo que a ninguno nos ha cargado. No, a mí no. Ni a ti, ni a mí, ni a nuestra compañera tampoco. No sé. Sí, vemos que... Carga. Cuando delay. Cuando delay. El delay ya está puesto, no te preocupes. ¿Y cuántos son unos 30 segundos? Sí. Nos acaba de preguntar que si nos va el lucecito por el discos. Ahora, ahora, ahora acaba de comenzar. Vamos allá. Voy a ver los pings. Cuidado las Eich, ¿eh? No tiene ping, ¿eh? Ah, bueno. Se ha empezado aún. Sí, sí, sí que tiene ping. ¿Sí? Es que no me deja pingar el cero, ¿eh? No me deja ver su cámara. Efecte B no... No tiene ping. Es el que te estaba diciendo. Es del grupo Pataki. Creo que no le ha cargado aún, ¿eh? Sí le ha caído nuestra Eich. Ostras. Chicos. Salir. Pausar, pausar, pausalo. Es que no me deja pausar esto. Yo no sé cómo pausarlo, Habrá que salir un momento. Ah, pausar. Ha cambiado el pausar temporizador de la partida activo. Hostias. Yo sé cómo va, pause o qué. Ah, mira, se ha pausado en 8 segundos. Sí, sí, está pausado, está pausado. Vale, vale, lo ha pausado, lo ha pausado. Mira que no tiene permiso, ¿eh? Me lo pausan ellas. Sí, claro, y yo lo pueden hacer, estas cosas. Vale, vale, perfecto. Voy a dar un momento a esto, saldrá un momento el twist de fondo. Bueno, 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 aquí la gente gastándose el partner, ¿eh? Mira el cuchillo de Levi, ahí el nuevo cuchillo Champions, en rojizo. Voy para allá. Lo está moviendo en mi honor ahora mismo. Para que yo vea la animación. ¿Sabes un fallo que le veo, tío, a esto? ¿Qué han dicho en los comentarios? Hay un comentario que dicen, al menos en nuestra partida sí. Sí, el tema del delay y demás. Por el primer partido no pusimos el delay. Bueno, en el partido de norte estaba de 5 segundos. Iba a hacer un comentario, pero como está parado, por si acaso hay alguien por ahí. Está posicionado el equipo defensivo, ¿eh? Están aprovechando sus momentos. Están restando a Dios Jesucristo. A ver, ¿qué tal? Pero, ¿cómo lo ha pausado sin permisos? No lo sé, no lo sé. Creo que lo he pausado yo, no estoy seguro, pero creo que lo he pausado yo. Yo he puesto barra, pausé. No, yo también lo he puesto, pero no, lo ha pausado Pataki. No lo sé, no lo sé la verdad. ¿Puede entrar? Ya está. A ver, voy a ver el cero. Sí, está dentro ya, Joder, madre mía los temis que estamos teniendo, ¿no? Bueno, parece que ya es R. Vale, ya está, va a empezar. Sí, la ha puesto Pataki, ¿cómo lo ha hecho, tío? Bueno, no sé, a ver si le da tiempo a comprar, parece que sí. Vale, vamos a empezar. Vamos a Lomen ahí, que parece que va a hacer como, intentar un entry en, en larga EC, ¿no? ¿Lo hará él o la Jett? O sea, recuperándose, a ver, lo lógico sería la Jett, ¿no? Más teniendo en cuenta que lleva la Spike. Pero, claro, rompe la torreta, muy importante que no nos ha restado mucho daño la torreta. Esa torreta ya sabemos que en Picas puede hacer mucho. No está mal, a ver, piensa que son 30 segundos, así lo pueden volver a gastar en esta ronda, ¿no? Cuidado que mira la Spike, ¿eh? ¿Dónde se mete? Sí, 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 la Spike se ha metido por corta. ¿Tú eres partidario de que la Spike vaya sola o eres más partidario decir, ¿qué lurke? Que vaya con el equipo. Se dirigen detrás, van detrás, no van a dejar que entren solos. Lo van a esperar al equipo, el Enteo, supongo. Sí, el Enteo, tiene pinta, tiene pinta. De todas maneras, estamos viendo que hay un equipo, ah no, se ha confeito, se ha confeito, está sin iniciador, pero no está feito. El Enteo va a ser unido, ¿eh? Sí, el Enteo va a ir a apoyar a la Jet. Saben de que va a nacer el Enteo, Martita mata a Levi, finalmente efectivamente mata a Mexión. Parece que el equipo atacante empieza con fuerza. Tenemos a la Killio que está yendo por, por, por apps, ¿eh? Sí, lo están escuchando. Pero lo han escuchado. Hay dos en Heaven, lo saben, el equipo control lo saben. Martita finalmente mata a Empanada Morosa. Martita que parece que se va a llevar a las seis, pero finalmente Lucecita mata a Martita. Tenemos un dos para cuatro. Logan Wolf, madre mía, el equipo de ataque se la lleva al final. Voy a anotarlo por mis redes, que estamos ya también. Ojeto con el equipo de ataque, se ha llevado la primera ronda, ¿eh? Mira, parece que no se le ha caído a ninguno, que va todo bien. El ping correcto. Todos, todos van a menos de 30 de ping, ¿eh? Bueno, cuidado por ahí que... Eso es bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Vale, van a forzar. Evidentemente... La jet no fuerza. Es algo que se me hace raro. ¿Una jet atacante? No, o sea, ahora mismo, si te digo la verdad, estoy con... Estoy poniendo las cosas de la historia para que la gente entre a verlo en directo. Me atrevo más a ver una jet con Vandal en primera ronda Omen ha matado a Lucecita. Me lo he perdido. ¿Dónde estaba yo en ese momento? ¿Qué estaría haciendo? se la ha puesto a pushear medio de las 6. Este va a ser un medio... Va a ser... Levi finalmente mata a Martita. Wyshammer le refraguea a Levi. A Martita. Wyshammer la triple. Madre mía, el Omen no ha empezado fuerte, ¿no? Por lo que vemos. Con ese aspecto. Se la han llevado... Pero en Panada Morosa finalmente se llevan al Omen a través del humo. ¿Ha sido? Sí. Vamos ahí que tienen que entrar. Saben que... Logan sabe que están ahí, ¿eh? Saben que están en la entrada de Linkse. Estas maleas tenemos. Todo el equipo sabe a dónde están. Solo queda un jugador. Luego Ango se lleva a Empanada. La kill y solo jugó la primera kill. Y Russo se mata a Logan. Uno para dos, lleva a tres. Pataki finalmente se encarga de su... Killjoy. Cuidado, ¿eh? Se han llevado las dos primeras rondas. Bueno, era la forzada. Han perdido tres armas. Yo tengo una pregunta que decir. La killjoy, ¿cómo le llamamos? Porque yo ahí leo... A Nex. El Ruso. ¿Cómo le llamamos? Vamos a llamarlo el Ruso, ¿no? Vamos a llamarlo... La killjoy rusa. Yo lo veo bien. No sé tú. ¿Cómo lo ves? No sé si es chico o no es chica, pero yo lo voy a llamar el Ruso. No entiendo el nombre. Sí que la otra killjoy es Pataki. Me parece que es la capitana del equipo atacante. Sí, es la capitana del equipo. Correcto. Y luego la capitana, pues tenemos a Sage, ¿no? La otra capitana. Y cuidado el homen, ¿eh? Del equipo atacante. Se ve bastante... Cómodo, ¿eh? Bueno, ahora se viene la... La bonus del equipo atacante. Vaya tiro de Levi, ¿eh? La verdad es que ahí lo ha explicado, ¿eh? Sí, se posiciona con su equipo, con el Soba. Están jugando muy bien el equipo defensor también, ¿eh? Quitando algo mejor los resultados no se están viendo reflejados porque ya sabemos que hay que empezar... Realmente empiezan las partidas en las bonus, ¿no? Por así decirlo, incluso después de la bonus. Pero vemos ahí que también el equipo atacante ahora mismo está con la bonus. El defensor está full by. Martita parece que quería buscar un poquito... Aventarse en dobles, pero no se pilla, ¿eh? Sí, bueno, al menos saben de que están en full by contra eco, ¿no? Entonces, a lo mejor... Van a volver a acabar, ¿eh? Van a intentar volver a acabar como en el primer side. Lo malo es que el equipo atacante está ahora mismo sin humos, ¿eh? Lo cual puede ser muy perjudicial. Ojo a la 6, ¿eh? Ojo, ojo a la 6, que se ha colado. La 6 se ha colado. Ponemos la mano. Uy, se la lleva. Levi, Levi... ¡Ole, la triple de Levi! ¿Través del humo puede ser? Sí, la última traves del humo. Tienen que entrar, ¿eh? Muy bien. Levi limpiando la corta, ¿eh? Se ha atravesado el humo por encima. No les da tiempo a rotar, ¿eh? Tienen que finalizar en A o guardar esas armas que tienen. No creo que guarden. Tienen que ir a perderlas prácticamente. Son armas de una... de una bonus. Quedan 10 segundos. Muy buena. Levi la cuadra. Ojo, atención, Levi. Se puede hacer el ace, pero se lo quita a Mexion. No ha habido ace, pero sí que ha habido un 4K. Levi, he visto que tiene muy buena aim, ¿eh? Da muy buenas balas. Da unas balas. Bueno, ahora tenemos la ronda importante, ¿eh? Parece, las dos personas. Y también... También se nota mucho que tiene como mucho flick, ¿no? Muchos reflejos a la hora de disparar. Sí. Viste ahí un flick. Yo que he dicho... Estas chicas son los míos, los que matan por flicks. ¿A ti cómo se te dan el tema de los flicks? ¿Se te dan bien? ¿Se te dan mal? Yo voy por días. O tengo un aim bueno o el 99% de los días malo. Yo soy de esas personas que matan más de flicks, de balas, que dices, ¿cómo le has dado? Mira, hay algo que me parece muy curioso es que tenemos a las 8 delante, ¿eh? Sí. ¿Y estás viendo el Soba? ¿Cuándo es agresiva ahí en defensa? En larga, ¿ya? Ostras, como no lo limpien se la lleva, ¿eh? Está escuchando saltos, ¿eh? Puede tener la jugada, ¿eh? Puede tener la jugada el Soba. Están jugando bastante... Están jugando agresivo, ¿no? Tenemos que ir a la defensa. Cuidado, cuidado. Qué buena bala de Martita, ¿eh? Martita mata a Levi. Parece que van a... Se mueven, ¿eh? Se mueven, se mueven. Se mueven. Parece que están leyendo mejor el equipo defensor, ¿eh? También te digo. Saben ya de qué van a entretener. Atención, Martita. Empanada morosa y se encarga de efectiver mientras pone el muro. Martita muere a manos de Ruso, pero Winsamer le hace la refrag. Tenemos ya 3 en el poción del site de Zed. Esto se convierte en un 3 para 3. Se van a juntar, ¿eh? Parece que van a juntar. Sí, se van a juntar para jugar al retake. Las edge intentas entrar en 6. El lomen se lo lleva. Cuidado. El lomen se lleva. Ojo, se convierte esto en un 1 para 3. Qué bala. Ojo, la balita. Qué bonita. Nada, pero no para allá. Pero finalmente Logan, gracias a agacharse lo que yo más soy o que me hagan en este juego, consigue llevárselo. Tieno que sincero, he estado mirando un tracker de estos dos equipos mucho. Y me esperaba algo totalmente que no estoy viendo, ¿eh? El equipo atacante lo veía un poquito que digo... En plan, no por nada, por rangos a lo mejor, sí, ¿no? Esa diferencia que... Claro, pero... También tienes que tener en cuenta de que hay más factores, ¿no? Aparte del rango. Y cómo juegues la partida, ¿eh? ¿Cómo juegues esa partida? Claro, es cómo interpretes el mapa, cómo te organizas con tu equipo... Depende también el mapa, ¿no? Este mapa, si estamos hablando, el mapa, yo me atrevería a decir el mapa más atacante, ¿no? En este caso. Voy a decir terrorista, como si estuviera jugando al counter. Recordamos que yo ahora mismo estoy por el counter 2, estoy casi más en el counter que en el Valorant. Pero bueno, son datitos que a lo mejor nos importan nada. Cuidado a la Jett, que se tira su ulti para la eco. Vemos que están muy centralizados, ¿no? Para este que van a ir al site de... Incluso coger un poquito de información, ¿no? A ver si alguien se abre. ¡Ojo, la balita de Levi! Yo no sé en qué perspectiva la has visto tú, pero yo la he visto en la perspectiva de Martita y la ha hecho directamente un GTS, como se hacía en el WWE. Guay, Summer, que hace lo mismo en este caso. Con empanada morosa. Que buena bala de... Martita se encarga de Logan. Se convierte en un 4 para 3. Tienen la SPI controlada, ¿eh? ¡Ojo, Levi! Bueno, la Jett. Levi, vemos ya que la AIM se le nota, ¿eh? Estamos viendo una Jett muy poderosa, ¿eh? Por ahí. Sí, no. Una Jett muy dominante. La verdad es que sí. Guay, Summer, MVP, ¿eh? Dicen. Cuidado, ¿eh? Tiene SPI caída, ¿eh? ¿Saben dónde está Lomen, eh? Mira la Jett. No, yo creo que simplemente es para coger información, ¿no? Esperarse la rotación y demás. Cuidado el timing. Qué buena, White Shomer. Pataki lo cubre también. Qué buena ronda. Están haciendo los de ataque antes. Tienen al Soba lejos. Pueden entrar. Si la kill yo les deja. Se convierte en un 2 para 2, ¿eh? Qué ángulo tiene la kill yo. Y como el Lomen no lo vigile... Les quedan 15 segundos. O corren ya. Vesión, finalmente, esto parece ronda para el equipo defensor, ¿eh? Les quedan 5 segundos. Tienen que plantar. Nada. No les da tiempo. Finalmente se lleva la ronda al equipo defensor. White Shomer se tira para atrás. Sabe que no le da tiempo y prefiere guardar la vandal. Sí, ha preferido guardar la vandal. El tema de economía, quizás. No lo veo mal. Mira que por un momento pensaba que se la llevaban, ¿eh? Los de atacante. Eran 3 para 2, pero B se ha vuelto una ratonera para ellos. Pues sí. De todas maneras, estamos viendo... Ya te digo, o sea, me está gustando el partido que estamos viendo, ¿eh? No me desagrabo. No sé la gente desde el chat cómo nos estará viendo. O sea, que nos lo dijeran también por ahí. Nos están diciendo... Cuidado, cuidado la jet. De mente que White Shomer y Levi son muy buenas. Mira lo que va a hacer. Qué miedo. Van a ir a... Van a ir a... Mira la jet. Cuidado Levi, ¿eh? Uf, el timing. Martita se lleva a misión. Cuidado Martita con esa jet, ¿eh? Sí, sí, Martita también. Se han colado todas por corta, ¿eh? Sí, parece un rush por corta. ¿Se van a comer a la... a... a la sage? Parece que no. Se dedican a plantar. Atención al muro de Astra. Por parte del equipo defensor. Para que no sepan cuando están defusionando en caso de que consigan entrar y efecte de que maten a la espana morosa. No se va a colar con el OP, ¿no? No se atreverá, ¿no? Saben que hay uno Heaven. Lo va a buscar. Sí, saben que tienen otro en la entrada del Z, ¿eh? No se lo esperan a la jet. Se lo esperan, se lo esperan. Finalmente la rusa se la esperó, ¿sabes? Pero le vio la puntita de la social. Levi que se encarga de Logan. Entonces se convierte en un 3 para 3. Habría balita de Levi. Estas lucecitas activando. Flood, Levi que se lleva a 3. Y finalmente esto se convierte en ronda para el equipo en ronda para el equipo defensor. Tenemos un 3 para 3. Han sacado la ronda, ¿eh? La han sacado con un poquito de valor porque Levi estaba encerrado totalmente en larga. Ninguno de los del equipo atacante se les ha pasado, no sé, mientras su equipo comía side, revisarla. O por un posible look que era atrás, no sé. Han ido todos por corta, lo han hecho muy bien, pero... La verdad es que sí, ¿eh? Se han olvidado de Levi, ¿eh? Y Levi ahí se ha llevado una triple. Además, estamos viendo ahí una Levi que está tomándose un poquito el papel de... de Entry Prager, ¿no? Por lo que estamos viendo. Sí, ¿eh? Si me lo imaginas en defensa de agresivo, espérate, en ataque, ¿eh? Pero es que mira a Levi, lo está leyendo, ¿eh? Lo está leyendo todo, ¿eh? Sí. Saben todo momento por dónde pueden llegar a entrar. Y le está leyendo muy bien el mapa, la verdad. Cuidado el primer piqueo. El hombre se asoma. Uy. Saben que hay un operador. Han decidido no pegar la bola a Levi. Se van a ir. No creo que se van a entrar ahí. No sé. Yo tiraría un humo y probaría a rushearle a todo el mundo junto. Yo sí que le tiraría, ¿eh? Limpiando la zona esta con Sokdars. Yo creo que si pudiera hacer un entra ahí y te llevas a la JET y puedes llegar a entrar muy fácil. Pero mira dónde tiene ese tap de la kill, Joya. Lo veo un poquito difícil entrar aquí, ¿eh? Como lo active muy rápido y bien, saben la info y hace que rota. Y luego tienes al contacto al Soba. O sea, estamos viendo que también se les puede complicar mucho la entrada a Yenna, ¿no? A este ahí se precipitan, ¿eh? Con el... Se han precipitado un poquito por ahí. En parada, vamos a que mata a Logan. ¿Alguien lo ha visto? Yo lo vi. Se acaba de llevar una doble. ¿Alguien? ¿Alguien lo ha visto? Marzita con una doble. Precian ahí a... A Logan. Tiene la JET abajo. Lo acabo de ver. Aquí. Aquí. Lo acabo de ver. ¡Uy! ¡Mexion! ¡Uy! 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 ¡Finalmente Martita saca la triple! Cuidado el Soba, ¿eh? Y decide coger un Operator, ¿eh? Martita se lleva el Operator. Atención porque... Atención porque tenemos a Logan, ¿eh? Cuidadito Logan. Cuidado el Ruso, ¿eh? Logan puede tener a Bala, a Mexion. El Ruso que mata a Pataki. ¿Dónde está Martita? Está viendo el arma. El Ruso que mata a Martita. Y saben dónde está la posición del Fate. Ahí están. Y parece que esto va a ser ronda para el equipo defensor otra vez de nuevo. Mira que Martita... Están remontando, ¿eh? Es que están remontando todas las rondas. Martita se ha llevado esa doble en medio. Se han tirado el muro. Se ha llevado a la JET. O sea, prácticamente Martita se ha hecho tres kills. Si eran cinco para tres, ¿eh? Pero también hay que decir que el Soba y la Killjoy del otro equipo tienen cositas, ¿eh? Aguantan muy bien esos... Se han hecho un Kluz. ¿Qué tal da? ¿Se han hecho un Kluz seguido, puede ser? Sí, sí. Doble Kluz seguido. Y doble ronda que han metido. La cosa esta. ¿Te das cuenta el Dardo este que ha tirado el Soba para tirar la ulti y saber en todo momento dónde está para no fallarla? Sí, pero a lo mejor lo he visto un poco precipitado. A lo mejor se la ha querido quitar de encima rápido para poder ganar la ronda. Pero una ulti ahí en un Kluz dos para uno... No sé. Yo tampoco lo veo. Me ha sido nada por si sabes dónde está la posición y demás. Sí, puedes cubrir a tu compañero. Si no, el hecho es por eso. Ojo que ya estamos hablando de los primeros haters de los equipos. Están diciendo JetDiff de Martita. Bueno, todos supongo que es un poquito así. Claro, claro, claro. Vaya bala de Martita, ¿eh? Martita, Martita. Bueno, es mal que JetDiff, ¿no? Martita. Levi que hace lo mismo para Martita. Empanábamos, se desencarga de Logan. Wysamer que mata a Levi. Lucecita para Wysamer el refrag. El dron que despega a Mexion. Tenemos un disparado, ¿eh? No, te equivocas. Un 4 para 3. Un 4 para... Un 3 para 1. Y saben de que está por mercado, ¿eh? Saben que pata que está por mercado. Finalmente Mexion cierra la ronda. Bueno, bueno, estamos viendo ya que también por el chat hay favoritismos. Joey, por ejemplo, lo teníamos en otros partidos, ¿no? Diciendo ya también, venga, Levi, mejor. No, yo lo que sí que estoy viendo a lo mejor es que la Jet del equipo defensor se le ve con cositas, pero Martita está sacando un poco ese valor para llevarse esas bajas importantes, ¿eh? Esas triple skills hacen mucho daño. Sí, hace buenos entries. Martita tiene muy buen entry. Hace la función de Jet, ¿no? Al fin y al cabo. Recordemos que la función de Endure Entry no siempre es meter más kills que los demás, sino es abrir espacios. Sí. Que mucha gente, sobre todo en rangos inferiores, se piensa que es el que... El mejor entry es el que más kills hace. Y no es así, siempre. Tenemos a Martita con la ulti, ¿eh? Ojito. Parece que no lo van a hacer, ¿no? No van a hacer un counter wall, ¿no? Sí que lo van a hacer. Esto la pinta, ¿eh? Van a hacer un counter wall. Lucecita que mata uno. Levi que hace lo mismo con Martita. Se convierte esto en un 5 para 3. Levi se ha cabreado, ¿eh? Atención, Lucecita. Lucecita se lleva a uno. Levi lleva a otro y esto... Levi con la triple. Triple con operator, ¿eh? Levi... Se está enfadando, ¿eh? Levi... Levi es... Es modo Jet Flyer. Top 1 Martita. Top 1 Martita. Tenemos gente hablándonos en inglés. También. Si alguien habla inglés, que me lo traduzca. No entiendo la palabra trapo. Torreta desplegada. Me acuerdo del nombre... De la palabra, pero no me acuerdo el significado. Sí soy. Es que la jet está con el operator va a hacer mucho daño, ¿eh? Hombre, a ver, se viene en ese mapa. Quizás el equipo atacante se lo huele y puede tirar un smoke y... Y hacer que retroceda y que les deje un poquito de espacio, ¿no? Podría ser, podría ser. Pues se han venido a pillar la información de que está aquí el yo y en C. Cuidado, el tío de la fate en medio. Cuidado, cuidado. También con Levi, que está ahí con el operator y puede hacer mucho daño, ¿eh? Oh, le ha dado, ¿eh? Le ha dado en el pie, ¿eh? Le ha dado en el pie a Pataki. Pero se ha hecho automáticamente locura. No se ha trenado a piquear en más larga, ¿eh? Vamos viendo. Medio creo que va a ser un poquito ratonera. O sea, pero como están de economía... Bueno, es una forzada. Es una forzada por el equipo. No, no, no. Es a medias, ¿no? Forzada. Pataki que se lleva empanada, ¿eh? ¿Quién la vio y quién la vería? Russo se carga de Martita. Y Russo que se encarga de Weissamer. Russo tiene una defensa muy potente, ¿eh? Poco se está hablando de la defensa de Russo. Están esperando a la ulti. Es un 3 para 4. Lo tiene difícil el equipo atacante. Si lo juega bien... Tienen que jugar un poquito agresivo, por mi parte, creo. Para llevarse alguna kill. Y evitar esa masividad de los jugadores. Cuidado, Levi, con la ulti. Podemos que Logan va con Spectre. Lucecita que mata Pataki. Efectivamente, que mata Lucecita. Real Refrag. Y finalmente esto se convierte en ronda otra vez para el equipo defensor. Ha sido una avalancha de rondas, creo yo. Sí, tu minion. Hay javeritos de inmortal por aquí. Hay javeritos de inmortal. Sí. Lo has visto bien. Lo que no sé es a quién llevará el javerito de inmortal. Pero sí hay inmortals por aquí, ¿eh? Por esta lo vi ahora mismo. Sí, hay inmortals por aquí. Pero también quiero decirte, el equipo atacante... No tiene javerito de inmortal. Pero sí tiene valor, ¿eh? Tiene valor para afrontarlo, ¿eh? Sí, sí. Además, han empezado dando mucha caña, ¿eh? Sí. Es un 7-3. Tampoco está nada acabado para el equipo atacante. Tenemos otra vez a Levi ahí, con el operator. ¡Y Levi que se ha llevado a Martita a través del humo! ¡Qué locura! ¡Walhack, walhack, walhack, walhack! No acabaréis con mi salidao. Eh, me explicas como Levi se ha esperado también que vayan por ahí. Por la ulti. Es una ulti un poquito predecible, a lo mejor. Pero tanto como para un torneo me sorprende. Pero bueno, muy bien visto ahí de parte de Levi que podría estar el hombre ahí puesto, ¿eh? Han reseado, ¿no? Por lo que vemos. Sí. Han reseado a la Jett. Martita, la tenemos por aquí de nuevo. Martita, se podría decir que hace un poquito la Fenix, ¿no? Del equipo. Sí, ¿no? Bueno, tenemos a la Fade que hace un poquito más agresivas, ¿eh? También, por su parte. Bueno, Martita, vaya a vara, ¿eh? Martita, que sea vaya a valentar, Martita. Y Levi se devuelve a Logan, ¿eh? Se convierte en un 4 para 3 de nuevo. Levi que no quiere desigualdad, ¿eh? En el equipo. Quiere poner el jugador por encima. Cuidado a la Sage, que la tenemos aquí peleando, ¿eh? Con el Soba. La Sage está ganando el Sight, ¿eh? Cuidado. Sí, y sabe que ha ganado el Sight. Se le hará que va por aquí. Está añadiendo la orden. ¿Se lo huele? Ahora sí. Ahora seguro que sí que se lo huele. Cuidado a la Jett, ¿eh? Cuidado a la Jett. ¡Qué bala! Levi, madre mía, qué balita. Ojo el refragio bueno y mecho que Fran te mata a Pataki. Está la Sage sola. Sabe que la tiene jugada agresiva, pero finalmente Lucecita le da la bala. La gente diciéndonos por aquí que lleva guaja. No, no, no lleva guaja, chicos. Tranquilos que no. Son cositas que, bueno, yo creo que todos lo hacemos, ¿no? El disparar a través de un humo. Miradle el TC. No, ha hecho el timing. Yo creo que se esperaba que la Jett, al tirar el humo, pasara por delante de primeras. A lo mejor la Jett ahí, Martita, se tenía que haber esperado. Sabiendo que posiblemente haya un operador ahí apuntándote. Mira la posición, ¿eh? Esta Jett tiene cositas, ¿eh? Sí. 17-7 en defensa, no quiero verla en ataque. Y si te das cuenta, en ningún momento hace los mismos picks. Va cambiando constantemente. Van cambiando los Sides también de Killo. Y me gusta mucho lo que estamos viendo por parte del equipo defensor, ¿eh? Es Martita. Atención que tenemos a Martita puseando. Todo el equipo defensor que ha leído el mapa a la perfección y están todos en el side de Zed. Lo están esperando, ¿eh? Para el parecer. El ruso que mata a Logan. Si se fueran parados ahora, a lo mejor tendrían alguna posibilidad de ganar. Claro, pero es muy fácil decirlo cuando estamos viendo dónde están. No te imaginas en la partida. Tú no sabes dónde están el resto del equipo. Estamos viendo ahí a Martita esperando, ¿no? Un poquito el timing, que a ver si le asoma a alguien. Pero en cambio tenemos a Levi ahí anclada, ¿eh? Levi está en plan, Martita asoma, que te quiero hacer un def. Ven aquí, que te voy a enseñar quién es la Yed de mi equipo. Ojo, atención. Atención a Lucecita, que podemos tener un contacto con Russo. No se lo huele. Y Patakir finalmente mata a Lucecita. Y convierte esto en un 3 para 3.1. Para que Levi mata también a Martita y empanada a otro. Vamos a la Killo y sola. En medio. Es última ronda. Tienen que gastarlo todo ya. Está Patakir sola. Cuidado en el clutch. No tiene tiempo. Tiene que ir al contacto. No, Patakir se tiene que jugar, ¿eh? Y tiene a Levi la ronda. Estaba cada uno revisando. 9-3 por parte del equipo defensor. Cuidado la maldición. Cuidado la maldición, que se puede venir remontada. No quiero decir nada. Por si acaso. No vayamos a mofarlo. Tenemos un 9 para 3 a favor de Silver Tux. Torreza desplegada. Cuidado la ronda. Levi es Leviatán. Pues no lo sé. Pero igual un monstruo de la Biblia sí que lo parece, ¿no? ¿Tú ves que el equipo defensor vuelve a hacer lo mismo en las pistolas? Que vuelvan a ganar esas primeras rondas y consigan hacer un poquito de carrera de rondas. Pues no lo sé. Pero podríamos estar hablando de que si meten las rondas, se meten. Lo siento, pero quiero ver a Levi. Quiero ver a Levi. Si en defensa lo he visto fuerte, ¿qué tal en ataque? Vemos que es una jugadora muy agresiva, ¿no? Ahí ya puseando. Parece que se va a saltar el humo con el dash. Efectivamente. Para finalmente llevarse a Logan. Y ya limpiamente, rápida. Y ya limpian. Parece que va a hacer el plan del equipo atacante. ¿Qué bala de Weisshammer, eh? ¿El omen? No la he visto. Me la he perdido. Me la he perdido. Weisshammer mata... Ah, está. Hace 4 para 4, pero tiene en el side. Hay que jugar al rifla. Levi que se lleva efectivamente. Martita reflaguea. Ruso que mata a Weisshammer. Vaya bala de Levi, eh. Levi el 4K, lo va a buscar. ¿Lo sabe? No, se lleva a Pataki la kill. Pataki está sola contra el mundo. Tiene que hacer un fake. Intentar hacer algo. La granada. La granada un poquito... Ilegal, eh. Hemos visto por ahí. Una granada que sabemos que no se puede llegar a romper. Yo creo que deberíamos dar un aviso, ¿no? Esa granada es irrompible, eh. Esa granada es ilegal. No hemos prohibido lineups. Esa granada no es legal. No es legal, eh. Sí, pero no hemos visto nada para ello. Se pueden poner granadas, lineups, lo que queráis. Robo victoria para los atacantes. Mira, no, no. No veo que sea... Era un clutch dos para uno. La granada le va a poner igual y le va a activar en algún momento. Sí que es un poquito de ventaja para el jugador que va a intentar hacer el clutch para defusarlo o lo que sea, pero... Vamos a ver. Levi, fuerza, ¿eh? Fuerza con Phantom, ¿eh? Sí. Soy más posi... Van a por todas, ¿eh? Van a por todas. ¿Sabes qué? Van de eco... Soy más partidario de ver una Jet con una Vandal, ¿eh? La Phantom no me gusta mucho, la verdad a mí. A ver, yo creo que eso va a dar gustos, ¿no? Al fin y al cabo, el que mejor se te da, ¿eh? Bueno, guay. Yo, por ejemplo, yo cojo la... Yo cojo la Phantom y... Y yo no te doy ni una bala, ¿eh? También te digo. Ah, yo creo que al final... Mira dónde tienes a López. No es nada malo. Me he hecho que mata a Wyshammer, ¿eh? Se ha convertido en un 4 para 4 en un momento. Levi, que está esperando a Martita, ¿eh? Pero finalmente... Y finalmente la mata a Martita. Todos ahí dos asomándose. Russo, aunque mata a Efecte, y Levi finalmente mata al ataque al... Y Logan se lleva a doble, ¿eh? ¡Ojo a Logan! Tiene la Phantom ahí, ¿eh? Tiene la granada de nuevo, ¿verdad? La tiene ahí, ¿eh? Bueno, la ha equipado antes de tiempo, ¿eh? Pero está uno de vida. Finalmente, mi acción se hace con la ronda. Esto se convierte en un 11 para 3. Haced que os teman. Si necesitáis un arma, que así sea. Bueno, siguen diciendo lo de las granadas, ¿eh? Que no veo mala idea. En plan, no veo mala idea que prohibamos que no se pongan esas granadas. Del paro de que si son irrompibles, es de ventaja total para el que va a intentar defusar esa Spike, ¿no? Pero... Obviamente, nosotros no hemos puesto ninguna norma, aparte de que no se pueda hacer directo sin delay por los temas de stream sniping y tal. Así que... ¡Apartame! Así que Joey, cállate. En el chat. Martita, que se encarga de Nelly. Se ha cabreado, ¿eh, Martita? Le ha dicho, por aquí no vienes más. Martita dice esta, en mi casa y en mi casa no entra nadie sin mi permiso. Cuidado, que la van a buscar, ¿eh? Le irán a buscar, se van, se van, se van corriendo. Se van, se van, se van. Al parecer, se van. Ojo, que a pesar de haber llevado la ronda, estamos en una semicompra por parte del equipo atacante, ¿eh? Sí, esta se supone que es la forzada del equipo defensor. El problema es que han forzado la ronda anterior, entonces estamos ante dos secos. Podríamos decir dos semis. Va, sí, es de flash y... Lucecita la vemos con el llavero de diamante, ¿eh? Cuidado, aquí las he hecho. Ojo que iban a entrar. El omen. No, no se esperaba. Lucecita que se espera. No se esperaba. Se esperaba igual, Summer. Arriba, muro. Empanada, que se encarga de Martita. Logan que mata a Empanada del flag y effective que mata a Mexion. Eso es que me ha tenido un dos para tres para el equipo defensor. Logan que se encarga de lucecita y finalmente Pataki mata a Ruzo. Cuidado del equipo defensor que se ha llevado la ronda, ¿eh? Sí, eso se ha convertido en un once para cuatro. Cabe destacar también que me parece que el equipo atacante ha sido su bonus de ataque. Menos por la parte del ruso, como lo digo yo. Van a hacer una full buy. Yo, por parte del equipo de defensa, forzado. Tienen que aportar. Bueno, depende de la compra que haga el equipo atacante, ¿eh? ¿Van a hacer otra bonus? Sí. Van a hacer una bonus. Cuidado con esta ronda que es muy importante para el equipo defensor, ¿eh? Para el tema de la economía, intentar que... Bueno, como ves en el chat, dicen que la granada inompible es la de la Killjoy. Sí, la del equipo defensor. Yo esa granada la conozco también. Esa granada no ha entrado, ¿eh? La gancho. No ha entrado tampoco en combate. Vamos un poquito de eco por parte del equipo atacante, ¿eh? No se la quieren jugar a forzar. Dicen, preferemos perder una ronda como máximo, pero ojo a las ecos, ¿eh? Que ya sabemos que en Valgrant todo es posible. Y que si haces buenos las habilidades, incluso hasta una eco la puedes meter. Las ecos me las vuelo muy agresivas. Entonces, vamos a ver cómo la juega el equipo atacante. Vamos a ver cómo la juega el equipo atacante. Que van a buscar corta, ¿eh? Va más de uno, ¿eh? Porque si está ahí con la escopeta. Va a buscar el ángulo. Está limpiando, no hay nada. Van a entrar en A. No se han hacer en la entrada en A. Quitan la torreta. Efecteve que se encarga de empanada amorosa. Activan la granada. Cuidado con la otra granada. Lucecita al plantar. Cuidado, Lucecita. Lucecita va a morir, pero al final consigue plantar. Ha muerto por el equipo. Esto se convierte en un 3 para 4. Mi acción que se encarga de Pataki con... Vaya tapa que la ha pegado, ¿eh? Con la guardián. Levi mata Efecteve. Esto es un 3 para 3. Luego, aunque se convierte en un 3 para 2. Vamos a subir al larga con el drone buscando información. Se lo huele, ¿eh, Logan? Logan no es más jugador, ¿eh? Muy inteligente. Cuidado, Lucecita. No puede. Logan... Se queda al solo. ¿Sabe dónde están en Sova? ¿Lo saben? Cuida el plantar, ¿eh? Qué guay. Finalmente, White Shounder. Se queda en mi acción. Yo no hubiera comido ese humo, ¿eh? Personalmente. Hubiera jugado más... Creo que le cago en un Sobdar. Ya en ese momento tenía Pixi al lado donde estaba la Spice. O podía pingar a los compañeros. Yo no hubiera cogido ahí eso, ¿eh? Hubiera preferido disparar a través del humo. O disparar a que me irruscan ellos a mí. Eso es muy típico, ¿no? Es el hecho de... Cuando tienes un... Sois un 2 para 1. Uno se queda esperando a ver si come el humo. O uno se come el humo. Bueno, pero es una jugada de 2 para 1. ¿Saben dónde está el Sova posicionado? Hay uno... Por ejemplo, Logan estaba muy low. Muy low de vida. El hombre sí que ha sido el que ha dicho... Polla por él, a lo mejor. Y ha ido a buscar ese humo. No lo he visto. Van a hacer una ofensiva, ¿eh? Una ofensiva... Un Splita, ¿eh? Por lo que parece. Cuidado, Lucecita. Se la va a devolver, ¿eh? Se la devuelve. No, Martita. Martita se la devuelve, ¿eh? Pero tienen al ulti, ¿eh? Ya se harán. Resean, resean al Evi. Están disparando a ver por si acaso está ahí, ¿eh? No, más que nada. Espérate que van a retroceder. Aquí tenemos el mensaje de Norte Junior. Saluditos, chat. Un poquito Martita Operator, ¿eh? Tenemos a Martita Potente con el Operator. Tenemos que ser un 5 para 5, ¿eh? Ojo, Wysammer. Ojo la posición de Pataki, ¿eh? No se la huelen, ¿eh? Hostia, es un poquito buceada. Pero Martita funciona. Martita que se encarga de Lucecita. Pero eso es un momento 4 para 4. Ojo la cegada total de Wysammer, ¿eh? Que buena de las saves, ¿eh? Doble. Ojo, Russo. Y finalmente Logan le pone. Esto se muerde en un 1 para 2. Se queda solo Soba. Sabe la posición, ¿eh? Lo sabe Logan. Sí, lo sabe. Qué buena de Martita. Ojito, la ronda que se acaban de marcar, ¿eh? Los defensores. Qué buena ronda. Cuidado Martita, ¿eh? Con el Operator. Martita está callando bocas. Está diciendo el mejor Operator soy yo. Y te lo voy a demostrar en este mismo instante. Martita está diciendo las kills. No las llevo yo, pero... Pero tengo cositas también, ¿eh? Sí, sí. Dicen aquí estoy yo. No sé, creo que no está jugando del todo mal el equipo defensor, ¿eh? Lo están planteando muy bien. Quizás a lo mejor es que el equipo atacante juega muy agresivo. Pero aguantan demasiado bien, ¿eh? Sí, saben defender, ¿eh? Martita en su Prime, dicen por el chat, ¿eh? Esta gente es inmortal. Ojito. Ojo. 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 A lo mejor el equipo atacante también en el mapa. Ok, yo soy del equipo atacante. O sea, ulti que recordamos que lo cubre todo el stride. Logan más retorno. Qué buena fin de la Sage, ¿eh? Ojo, efective. Qué buena posi que tiene. Incluso se va a llevar la segunda. O sea, se convierte en un 2 para 4 para el equipo atacante, ¿eh? A pesar de haber tirado la cuti. Ruso que se encarga de FTV. Pataki que se encarga del Ruso a refrag. Cuidado, Martita. Se la va a llevar aquí. Qué bala de Martita. Qué buena jugada del equipo defensor, ¿eh? Están sacando las uñas todo lo que tienen ahora. Las garras, el valor y todo, ¿eh? ¿Estamos hablando otra vez de la misma maldición de todos los campeonatos? Iban 9-3, ¿eh? Tienen el timeout si lo quiere utilizar cualquiera de los dos equipos aún, ¿eh? Y no lo han gastado, ¿eh? No lo han gastado, no lo han gastado. A pesar del 9-3 que les han metido en la primera mitad. Bueno, sí, chicos. El equipo defensor es un equipo complementado por chicas, me parece. El equipo atacante ya no lo sé. Están en eco, ¿eh? El equipo atacante. Cuidado, el equipo defensor, que esta ronda es muy importante para ellos, ¿eh? Sí. Estamos sacando de un posible a 11-9, incluso a 11-10. Van a entrar fuerte, ¿eh? En corta. Se la lleva a Lombia la primera. Vaisammer que se lleva a Lucecita. Han tapado la visión ahí en... Se le van a comer, ¿eh? Le van a comer. Pero se lo están esperando. Ten ahí a Pataki y Vaisammer con el fuego ocultado. ¡Qué ronda del equipo defensor! ¡Qué ronda! A ver, hay que hablar que suena eco, pero cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado la ronda, ¿eh? Yo solamente voy a decir una cosa, y es que yo quiero ese Amazon Prime de Martita, ¿eh? Ese modo Prime, la verdad es que está, vamos, en reparto express. Sí, cabe destacar que... Ojito con las dos, J, tanto en defensa como en ataque, ¿eh? Martita está diciendo, aquí estoy yo. Yo también quiero hacerme mis 20 kills. Y está yendo a topea. El equipo defensor lo veo muy bien compenetrado entre ellos, ¿eh? Sí. Mira la J. Vemos que el equipo defensor... Se han fallado la bala, ¿eh? Se han parado, ¿eh? Van a cambiar. ¿Martita se lo hará? Martita igual no, pero Logan tiene pinta... Logan es un jugador muy inteligente, ¿eh? Logan no se quiere mover, ¿eh? Es el único que queda en A, pero dice... Voy a esperar. La J a lo mejor si... Por el tiempo... Ha escuchado el humo en A. Logan, mira la posición de Logan, ¿eh? Pues son de Logan metiéndose dentro del humo. Es muy inteligente, ¿eh? Parece que finalmente van a jugar al Refrag. Va a esperar a su equipo. Tiene ulti de Killjoy, ¿eh? Cuidado la Killjoy aquí, ¿eh? Bueno, tiene la ulti del Soba para hacer el contrarresto de la ulti. Va a tirar la ulti de la Killjoy, me parece. Sí. Y aquí tenemos la ulti del Soba en 3-2-1. Ahí está. Waisamer que entra. Waisamer que se encarga de lucecita. Se convierte en un 4 para 5. Hay que empanar, moso. Madre mía, el equipo atacante se ha puesto las pilas de repente. Se encarga de todos. Reviven a Waisamer. Pataki que mata a Levi. En el empanar, moso, mata a Effective. Se convierte en un 3 para 2. Con bomba plantada. Ruso que mata a Waisamer. Y finalmente, Ruso con el matar a Pataki. Se convierte en un 12 para 8. La posición de ahora mismo de 4 rondas de partido. Para el equipo atacante. Estábamos hablando también. En la economía que tenía el equipo atacante. Se le podía complicar en caso de no ganar esta ronda. Sí, prácticamente es lo que ha dicho Joey en el chat. Cuidado con esta ronda. Que si la metían, se metían en otra eco. La ronda del equipo atacante. Y veíamos un posible 12-9. 12-10 con la ronda de economía. Y cuidado. Tienen mucha economía. Pero es ronda de partido para el equipo atacante. Sí. Vemos una Jutz por parte de Logan. Y Levi que va a jugar con la Tormenta de Cuchillas. Logan está jugando solo en la, ¿eh? La 6 tira al muro y... Vale, han pusheado. No han visto que haya nadie, ¿eh? Se han parado todos. Cuidado la Jace que va con la ulti. La 6 en side. Cuidado Logan, ¿eh? Que se va a encontrar el primero, ¿eh? Logan al contacto con Ruso. Pero Ruso le mete la bala. A Logan le falló el ratón, ¿eh? Ahí le fallaron la velocidad. Los nervios no lo sabemos. Lo veremos en el siguiente capítulo de One Piece después de la... Del relleno. Vemos ahí el drone de Sova. Efecteve, efecteve, efecteve. Efecteve. Han dejado muy mermada esa lucecita, ¿eh? Mira la Jace. Cuidado. Cuidado que si alguno entra por medio... Yo creo que se van a ir C, ¿eh? No sé lo que van a hacer. Cuidado medio, ¿eh? Cuidado que Martita tiene la pose, ¿eh? Martita se va a dobles. Martita se va a dobles. Mira, Martita. Salto la bala antes, ¿eh? Cuidado esa justa de Levy. Creo que Efecteve tiene la ronda, ¿eh? Quedan 20 segundos. Efecteve. Ruso que mata a Mata aquí. Efecteve que mata a Levy. Martita se va con Ruso. Tienen la spike. Efecteve, 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 efecteve. Vemos Martita, ¿eh? Tres para uno. Es increíble la de rondas que están sacándoles el equipo defensivo, ¿eh? Esta ronda yo la veía bastante bien posicionada para el equipo atacante. Se han quedado sin el iniciador en el primer momento de partida. Han intentado enterrar. Han rotado a C, ¿eh? Incluso con Martita fallando esa bala en dobles, han conseguido sacar la ronda, ¿eh? Estoy viendo un partido muy bueno, ¿eh? Por parte del equipo defensor. Más de lo que me esperaba, ¿eh? No lo sé. Si te digo la verdad, yo de One Piece me quedé cuando bajan del cielo en los trenes que luchan contra animales. Por ahí, más o menos, fue cuando me quedé yo. Me escaltan lo menos 500 hábitos. Parece que el equipo atacante no cambia, ¿eh? No, hacen siempre la misma, ¿no? Coger información. Parece que tiene una táctica muy marcada y quieren efectuarla, ¿eh? Han dicho, nos ha salido bien antes, vamos a seguir haciéndola. Mira el equipo defensor, ¿eh? Lo va a jugar muy bien esta ronda. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay más, la señor. La Sage sabe dónde posicionarse, no sabe dónde meterse, sí. Sí. Cuidado la pose de la Sage, ¿eh? Como se vaya el humo. Levi. La ha visto. Sabe dónde va a estar. La buscan. Levi finalmente se encarga de efecte B. Van a efectuar ese planter, ¿eh? Al parecer. Parece que no van a esperar, ¿eh? Pataki se encarga de Lucecita. Martita se encarga de Levi. Panamorza. Madre mía, que no me da tiempo ni a narrar todo esto. Lo rabia que va. Se ha convertido en un 3 para 2. Tenemos unos a Kiyo y a Astra por parte del equipo atacante y a Kiyo y por parte del equipo defensor. Saben que está arriba, ¿eh? Saben dónde están. Logan. Logan muy tocado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que tiene la ronda. Ya está intentada. Y ronda de partido. Ronda de partido. Qué buena partida han hecho, ¿eh? Tú lo ves normal que la gente del chat me quiera reportar a mí. Tú lo ves normal. Qué partida acabo de ver del equipo defensor, ¿eh? Cómo han jugado. Me ha sorprendido mucho para bien, ¿eh? Me ha gustado mucho cómo lo han hecho. Qué partida se acaba de hacer, ¿eh? El equipo defensor. De hecho, estamos hablando que Martita se ha hecho 6 primeras sangres contra la 5 de Levi, ¿eh? Sí, increíble. Qué buena partida hemos visto por parte de los dos equipos, ¿eh? Sí. La verdad que parecía que... Tú me decías que iba a ser un partido más desigualado y yo lo he visto muy igualado, ¿eh? Sí, es que... Yo decía incluso posible victoria, ¿eh? Siendo sincero, he visto los trackers y he visto... Uy, todo por quitarme los chetos. Efectivo, hablando de que se ha quitado los chetos, ¿eh? Si no... Ha sido muy buena partida por parte de los dos equipos, ¿eh? Hay que decirlo. Sí, sí, ha sido un partidón. Vamos a salir aquí ahora nosotros aquí. Os invito a vosotros dos. Estáigo aquí conmigo. ¿Qué? ¿Cómo lo has visto, Karma? El partido. Lo he visto más igual de lo que me esperaba, ¿eh? Me ha gustado mucho. He tenido muy buenas impresiones por parte de... He visto, lo siento por recortarte, he visto una jet con... Bueno, dos jets muy buenas, increíbles. Pero a Martita la he visto como... Como que al principio no destacaba mucho. Que sí que hacía unos buenos entries. Que la Fade sí que la acompañaba bastante. Por lo que he visto que esa Fade siempre... Logan, que nos acaba de seguir, es la Fade de la que hablo. Siempre buscaba esas ofensivas. El hombre apoyando a la Fade bastante. Pero Martita, que hacía sus entries, quería su protagonismo. Y que en defensa ha demostrado demasiado, ¿eh? He visto una Martita en defensa con ese Operator intentando igualar a... Bueno, intentando igualar. Igualando por su parte a... ¿Cómo se llamaba en la otra jet? No sé, nos hemos salido. Levi, 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 Levi. Levi, Levi, Levi. La jet Levi es una locura, ¿eh? Se ha quedado en mi pie de la partida. Ha tenido cerca la Killjoy. Hoy, pues vamos a avisar primero al capitán de... Bueno, capitana del equipo de... ¿Qué han ganado? Que va a ser... Vamos a traerla al Discord. Vamos a poner un momentito la pantalla esta. Botón de Windows. Vamos a traer un momentito al Lucecita. Lucecita, si te puedes unir al Discord un segundo. No, Lucecita. Sí, sí, Lucecita. Ha sido el equipo que ha ganado, sí. Se unha momentito al Discord. Vamos a hablar con ella. A ver qué tal. ¿Sos nervios? Esa partida complicada, ¿eh? Que es lo que te digo. Yo lo siento. He mirado el tracker y... Y no sé, he visto cositas. A ver, ¿y los que ganan? ¿Qué pasa después? Bueno, pasáis a la siguiente ronda. Me ha preguntado Lucecita. Bueno, pues unirte y hablamos ahora. Eh, Pataki, los que pierden ya no... Eh, no. En este torneo de momento no. Es un torneo que hemos puesto, pues... Hola. Eh, buenas Lucecitas. Eh, mira, te comento. Eh, los que ganáis ahora, pues pasáis a la siguiente fase. Que se va a jugar un partido ahora entre Nace eSports y... El otro era... El nombre no me acuerdo. Si es que tengo que revisar. Ahora te lo digo. Un momentito. Lo tengo aquí a mano. Un segundo. Es que hay nombres un poquito extraños, ¿eh? Lo tienen que decir. Corea eSports. Corea eSports contra Nace eSports. Vale. Pues si habéis pasado vosotras, pues ahora el partido siguiente lo tenéis... Bueno, yo lo vería. Eh, veis el partido siguiente y quien gane de ese partido jugará contra vosotros. En la siguiente fase. Vale, o sea, quien gane del partido de esta tarde... Sí, el siguiente justo el de ahora. Sí. Vale, vale. Eh, y bueno, ahora vamos a... Luego hablamos de eso. Eh, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Muy guay, la verdad. Que guay. Al principio estábamos un poco nerviosos y ha sido un poco difícil la comunicación en el equipo. Pero luego ya cuando hemos cogido la racha ya... Y sí. Bueno, bien. He visto que habéis tenido un duelo de Kill Yous. Hay de Kill Yous de Jets. Hay... Importante. Os he visto que habéis empezado perdiendo. No sé si ha sido 3-1. Sí, sí. Hemos empezado eso, que no... Os he visto un poquito a lo mejor despistados. No sé, como lo habéis... Como me has dicho tú. Y no sé. Karma, tú como lo has visto, ¿quieres contarle algo? Yo la verdad es que me ha sorprendido. O sea... Yo he esperado un partido más desigualado. Me esperaba un partido diciendo... Va a ser una batalla campal. Donde no va a haber ni ston ni son. Y la verdad es que me ha sorprendido porque me ha parecido un partidazo. Sí, la verdad es que sí. A ver, al principio sí que la verdad es que he visto un poco ratillas el otro equipo. La verdad bastante. Pero bueno, no estoy acostumbrado a jugar con tan... Así, tan lento y tan escondidos. Y eso ha sido lo que nos ha chocado al principio. Íbamos a saco. Y hemos visto que estaban en esquinas con escopetas y me han dicho... ¿Qué mierda es esto? Pero luego ya hemos visto qué modo iba y me han dicho... Claro, llega un momento, ¿no? Que cada equipo pues tiene su estrategia, ¿no? Y al fin y al cabo, recordamos también que tenéis tiempos muertos. Disponéis de un tiempo muerto por bando, cada equipo. Por si lo queréis. Porque no habéis gastado ningún tiempo muerto. Y a lo mejor pues lo podéis ser gastado para un tema como este. Pero recordad también al resto de equipos que están por el chat. Más que nada por eso. Y está bien eso saberlo porque ha habido momentos que sí que... Estamos intentando hablar de... Oye, tenemos que mejorar el equipo, no hablar de tal, tal. Y claro, quedaban 20 segundos y ya no podíamos hablar sobre qué haríamos en la siguiente ronda. Y era un poco así, en plan, corriendo estresante. Para las semifinales y finales ya lo sabéis. Que yo creo que la verdad es que se nota también, ¿no? Sí, sí, vale, perfecto. ¿Y cuándo serían las finales, semifinales y todo eso? Pues mira, te comentamos. Después de este partido va el que te he dicho, el de tu bando. Que tenéis que ver el partido si queréis y tal. Y será el rival contra el que os enfrentaréis. Pero justamente después de ese partido va la semifinal del otro bando. Que es entre Team D1 y Animal... Animal Academy. Animal Academy. Y bueno, después de ese partido iría el vuestro. Y bueno, intentaremos hacerlos todos seguidos, que haya tiempo para todos. Claro, el problema es que si es hoy, hay personas de nuestro equipo que no pueden porque trabajan. Sabes, en plan, entran a trabajar a las 8. Uno, entonces no podían. Pues se podría hacer una semifinal hoy y la otra semifinal y final mañana con tu amigo. No, a ver, obviamente yo si eso pasara... Pero ya, tío, yo mañana no puedo. Claro. Ya te lo dije. Sí, bueno. El problema es que no sabíamos que... O sea, pensamos que no había pensado en eso. Si vieramos ese problema... Un momentito, perdona, eh. Si vieramos ese problema, habría que comunicarle al otro equipo, al ganador del otro equipo y comentarlo. Veríais bien que se jugara el domingo, jugar esa semifinal el domingo y jugar el equipo que haya pasado, por así decirlo, de la otra semifinal en 3D1 y Animal Academy. Claro, a ver, se va a jugar una semifinal en un día y la otra en otro. Hay un poquito de desventaja ahí. Tampoco que... Y el problema es que también uno trabaja hoy, pero es que otro mañana se vaya de viaje de Semana Santa. Entonces es que es difícil porque no sé cuándo, ¿sabes? Pues ahí nosotros no podemos entrar. Ya, ya, por esto. Es que como no estaban los horarios... Es que como no estaban los horarios... Es que si tenéis suplentes cambios o no... Sí, el problema es que no estaban los horarios eso. Por eso no... Ya, a ver, claro, nosotros actuamos según juegan los partidos, así que no tenemos otra opción que hacer ahí, la verdad. ¿A qué hora sería más o menos? Porque si es antes de las 8. Antes de las 8... No da tiempo. Ponle una hora al siguiente partido. Claro, es que ponle una hora al siguiente partido. Acaba casi antes de las 8. Pues lo hablo con mi equipo. Claro, tenéis que comunicarlo. Eso a las malas, si vosotros no tenéis disponible el domingo ni hoy antes de las 8, nosotros no podemos hacer que corra más el partido de... No, no, si no, pues buscaría un suplente para mañana o algo. Sí, si no hablamos con el equipo de Nash, habláis vosotros, intentaremos hacer una llamada antes de nosotros y tal. Si Nash lo ve bien y mañana sí o sí tenéis equipo se haría. Y si veis que es complicado para mañana, automáticamente tendríamos que dar el paso a Nash. Vale, pues lo hablo con mi equipo. Vale, pues ha sido un placer. Nos ha gustado mucho la partida que habéis hecho. Habéis conseguido mantener la cabeza fría. También te quería decir que, bueno, has comentado un poquito lo de la jugada ratilla de los de equipo. Quiero decirte que cada equipo puede jugar como quiere. Sí, sí, obviamente. Supongo que, obviamente, si estoy en la partida, en la tensión, si tienes a uno en una esquina, dices, hostia, qué rata, ¿no? Queremos decir que cada uno juega con sus estrategias como quiere y, bueno, tampoco hay que... Sí, sí, cada uno que... Pero, bueno, hemos visto una buena partida y bien. Quería comentarte eso. Ahora, cuando acabe el siguiente partido, hablaremos con vosotros para que nos digáis si mañana podéis hacer algún cambio o no. Y si no, pues, obviamente, tendríamos que dar el pase al siguiente equipo. Vale, perfecto. Vale, pues, hablamos y que vaya todo muy bien. Igualmente. Vale, Karma. Pues, Pataki, si te puedes unir ahora con nosotros, si nos estás escuchando o viendo en el directo. Queremos hablar contigo también, que habéis jugado muy bien. Cabe destacar. A ver si se nos une, si quiere hablar. Si no, obviamente, si no quiere, también está en todo su respeto. Vamos a ver. Justo después de esta última entrevista, lo que haremos será cortar directo para que se guarde este partido. Para que la gente lo pueda tener cuando quiera el partido entero. Y abrimos justo otro para el siguiente partido. A ver, Pataki, si se quiere unir a nosotros aquí para comentar algo. Si no nos dice nada Pataki, pues, finalizaremos. Si no, voy a comentarle algo. Es lo que he dicho, si no quiere hablar, pues, lo entenderemos 100% y nos despediremos de este partido y iremos al siguiente. Pues, métete, métete, métete. Obviamente. Y hablamos contigo. Buenas. Buenas. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo es de la partida? Pues, la verdad es que muy, muy, muy contentas. Porque hemos dado más nivel de lo que aparentamos. Y hemos estado bastante a la altura. Porque éramos conscientes de que este equipo nos sacaba mucho elo. Nos sacaba bastante nivel. Y nosotras es un equipo que, al fin y al cabo, llevamos juntas jugando, pues, a lo mejor que serán tres meses. Desde enero, diciembre. Entonces, para lo que nos esperábamos, con el elo que tenían, yo creo que hemos jugado muy, muy, muy bien. Y porque no nos ha dado tiempo calentar, sino, si llegamos a calentar bien, pues, ha estado todavía más relleno. Cabe destacar que, bueno, a ver, yo sí que, como le he dicho antes a Karma, he hablado con él del tema de los rangos y tal, de los celos. Y sí que he visto un poquito de disparejo eso. Y he dicho, cuidado este partido, que no quiero olerme, a mal decir, ¿vale? No quiero que ofenda a nadie. Un 3-0. Pero he visto el partido, como empezaba con ese 3-1, que ganabais esa... Yo de decírtelo, Carlos, que yo sí que confiaba y te he dicho, ten cuidado, que pueden dar la sorpresa. No te fíes. Yo me he guiado por los rangos. Yo me he guiado por el cuidado de los celos. He visto la partida y veía el comeback, ¿eh? Lo veía. Sí que a lo mejor se ha complicado en alguna ronda y tal. También cabe destacar, lo siento, tenéis a Martita, que cuidado, ¿eh? Cuidado con esa jet, que juega muy, muy bien. A ti con esa granada, que por un momento el chat te tenía un poquito cabreado, el chat. Granadas ilegales, irrompibles. Bueno, cabe destacar que no he puesto reglas ninguna tampoco, así que tampoco es nada ilegal. Y nada, habéis jugado muy bien. He visto una defensa muy fuerte por vosotras. Si no habéis tenido tiempo para calentar, miedo me daría si hubierais calentado, también digo, ¿eh? Sí, sí. Sí, o sea, nosotros somos como, mira, Martita es, yo creo, considero que es una de las mejores jugadoras que tenemos ahora mismo en el equipo. La gradadita es que como no había un reglamento ni nada, yo pues, eh... Obviamente. ¿Sabes? Si llego a saberlo, pues obviamente no se pone, siempre se matamos. Eso sí, Pataki, yo quiero que me hagas a mí un tutorial de poner esas gradadas, porque si me competís y vos no las banean, yo las voy a gastar. A ponerme a platino o diamante incluso. Yo cuando queráis, porque la verdad es que el equipo que tenemos, estamos muy acostumbrados a jugar con gente más en lo que nosotras. Ya jugamos ya con ascendente, jugamos con gente de él, entonces no íbamos asustadas para nada. Lo que nos ha faltado ha sido un poco de calentamiento, de entrenamiento, porque Lime, yo, vamos, tenemos a una que avance el cargador entero. Pero bueno, ha habido muy buen ambiente, nos hemos comunicado muy bien, nos lo hemos pasado en grande, que es lo más importante. No ha habido ni tilteos, el mental ha estado muy bien y muy contentas, muy contentas. Sí, incluso, perdón por cortarte, he visto que eso, que el equipo enemigo, el equipo que se atacaba en ese momento, estaba con ronda de partida. Si habéis conseguido sacar una o dos rondas más, he visto que no os habéis venido abajo por esa última ronda, habéis sacado más. No sé quién era vuestra Sage, que ha aguantado dos ultis de Killjoy debajo de Heaven. Como yo me quedo aquí, yo me quedo aquí, me llevo una Kill, luego la última ronda sé que no se la ha podido llevar porque le han venido tres, obviamente, y Levi, que es la jet del otro equipo, se lo ha olido, se lo ha buscado. Y bueno, yo creo que habéis competido muy bien, mala suerte porque habéis perdido, pero yo quiero veros en más torneos y ha estado muy guay, me ha gustado mucho. ¿Eve era, no, la Sage? Era Eevee, sí, era Eevee, que igual, o sea, es que no sé. No, 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 Eevee tiene dos es, ahí ponía una, eh, es Evee. Eevee, Eevee, es claro, de Eevee, pues de... Sí, 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 de Pokémon, sí, aquí nos entendemos. Bueno, pero me ha gustado mucho como la jugada, la verdad. Pasé una Sage, la he hecho de maravilla, la verdad, no suelen tener mucho impacto y yo la he visto mucho impacto, sobre todo en defensa. Nuestra Poké Sage, sí, siempre. Sí, sí, nada, nosotros hemos acabado muy contentas, hemos jugado muy bien, así que esperemos que jugar más partidos, más torneos. Sí, obviamente también quería comentaros, como algunos que otros equipos que han perdido y tal, ningún equipo se ha quejado por la falta de rango. Yo creo que vuestro partido era el más disparejo, viendo el os y tal. Ha sido uno de los partidos entre rondas más parejos también, o sea, me ha sorprendido bastante. Haremos torneos con el os más reducidos, que a lo mejor en vez de enfrentaros a un Immortal, un ascendente, os enfrentéis a como máximo un diamante. Que deis la cara en esos partidos y yo creo que en un torneo de esos vais a demostrar más de lo que habéis demostrado hoy. Y bueno, pues nada, dejo que te vayas con tu equipo, que si os apetece ver algún partido más o hablar de lo que queráis, seáis libres de hacer lo que queráis. Y pues buena suerte, nos seguimos viendo. Sí, eso yo voy a preguntaros, ¿hay algún loser bracket o algo? O ya los perdones ya no juegan más. No, en este torneo, por falta de tiempo, por así decirlo, porque no queremos que se haga muy tarde para todos los equipos, no lo vamos a hacer. En otros, no te digo que no, que se pueda hacer a lo mejor un loser bracket, como me has dicho, pero en este torneo no. Vale. Ah, por cierto, un mismo comentario que he escuchado por el chat, que jugamos como ratas. Debo decir que en ningún momento vamos con intención de jugar como ratas, o sea, nosotros jugamos a estrategia. Sí. O sea, es a holdear, a intentar buscar ángulos, ventajas en los ángulos, o sea, quiere decir, estos valoran. Y cada uno juega de una manera que considere y ya está, para niños ratas está el Fortnite, quiero decir. No, lo veo bien, lo veo bien lo que dices. Yo, por ejemplo, si hay alguna jugada, por ejemplo, de meterte en corta con Yuge, yo soy el primero en hacerla. No soy una rata, soy un jugador más de Valorant. Y mira, oye, que hay comentarios y comentarios y no hay que tomarse nada mal, jugar y divertirse. Ya está. Eso es, eso es lo importante. Así que bueno, queremos veros en más torneos y no sé, yo me despido ya de vosotras. Vamos a ir al siguiente partido, si quieres decir algo más karma y despedimos este partido. Sí, yo te iba a decir una cosa a ti, para aquí, ahora que está por aquí también la digo de paso, te lo iba a decir a ti, pero bueno. Yo soy partidario de una cosa, yo soy una persona que se ve en mi discurso, que hago música y demás. Y yo te voy a decir una cosa, tío, yo he aprendido en esta vida una cosa, que hagas lo que te hagas, te van a criticar. Entonces lo importante es que tú seas feliz. Tú te habéis sido felices rateando, pues habéis sido felices rateando, ¿qué más os da? Ya lo habéis hecho, ya no he vuelto atrás. Quédese feliz, la cuna matata, hombre. Si quieres ratear, que no, que no, si es que, no sé, o sea, consigues ventajas en una larga que tengas. Obvio, obvio, sí. Obviamente con una juz no te vas a poner larga. Es que sería de, ¿sabes? También hay que ser un poco consciente de las capacidades que puedes tener y de dónde puedes conseguir la ventaja, sin más. Bueno chicos, perdón por cortar, vamos a ir cerrando ya, que tenemos a los otros dos equipos preparados ya. Bueno chicos, vamos a ir cerrando este directo, vamos a abrir justo ahora otro con el siguiente partido para que todos los equipos puedan ver su partido y sus entrevistas y todo resubido. Así que Karma, nos vemos ahora, ¿vale? Venga, hasta ahora. Venga chicos. Venga chicos.